Una más de tantas reuniones que hemos tenido, hace ya dos años que venimos trabajando en esto. Durante ese trámite se hicieron los ocho sobrepasos, que son más de 11 kilómetros de ruta que se amplió, con una inversión de casi 20 millones de pesos, más la Padre Patat, que fue una ruta que también se prometió mucho y la hicimos nosotros hace un año, y que también ayuda a descongestionar la Ruta Nueve Norte. Bueno, hoy lo que tenemos que tratar es ver cómo podemos seguir ampliando la ruta y tratando de llegar al objetivo que es la autovía. Es muy probable que tengamos que hacer algunos otros sobrepasos para ir, y cuando menos nos encontremos, hicimos 11 kilómetros, para llegar a los 30 faltan 20, nos falta tanto. Por ahí, si hacemos 11 el año que viene, entre este año y el que viene, en el 2015 nos encuentran con una ruta nueva de punta a punta, y con las distintas, por ejemplo, rotondas en el caso de Juárez Selman y de acá de la entrada a la Padre Patat, que es un planteo que han hecho. Bueno, lo veremos con los técnicos si eso es posible, pero además necesitamos un tema que es central. La autorización de la Nación, de vialidad de la Nación, para que la provincia o Camino a la Sierra pueda intervenir. Si no tenemos autorización de la Nación, nosotros más que cortar el pasto y reparar los baches, es todo el convenio que tenemos de la RACA. Así que eso es un tema que, como ustedes conocen, puede dificultarlo. Esperemos que no ocurra. Bien, en lo que refiere a la Ruta Nacional Número 9, digo, ¿es viable con la tasa vial de poder hacer este tipo de modificaciones que se están solicitando? Es una posibilidad. O sea, la tasa vial está específicamente pensada para hacer reparaciones, ampliaciones de rutas, no es para rutas nuevas. Si uno tuviera que hacer una ruta nueva, con la tasa vial está imposibilitado el gobernador por la ley. Pero para reparar rutas, para hacer ampliaciones, para mejorar cruces, todo eso, para eso está la tasa vial. Se podría hacer la rotonda, entonces. Tranquilamente. Así que, pero eso lo tenemos que ver con los técnicos, los ingenieros, que digan si esta rotonda es factible en una ruta de alguna velocidad. Pero bueno, en Río Ceballos se han hecho cuatro rotondas, por lo tanto creo que es perfectamente viable. Bien, legislador, la semana que viene van a tener otra reunión. Si Dios quiere, voy a gestionar el lunes mismo, voy a esperar un detalle que hemos organizado aquí para hablar con el ministro, con el ingeniero Sánchez también de Camino a la Sierra, para ver si hacemos una reunión, que me parece que hay que hacerla antes de la fiesta, porque si no vamos a pasar para el año que viene, lo tengo claro. Entonces, para que ellos tomen nota de todo esto, que yo ya he hablado personalmente con ellos, y de esa manera podamos buscar la solución en conjunto. Yo creo que hablando nos entendemos. Cuando empezamos esto, no había nada, era cero. Y bueno, algunas peleas tuvimos, pero hoy ya estamos en un 20, un 30, un 40. Bueno, nos falta menos, nos falta de la mitad, digamos. Gracias.